Luis Miguel. Tiene una novia nueva. Recientemente, se lo vio con una mujer muy linda. Paseando por Miami. El nuevo romance del astromexicano es una chica de Argentina. Son. Varios los medios y los comentarios en redes que indican que el cantante está pasando por. Un hermoso momento y es porque ha vuelto a enamorarse. A Luis me lo vieron por Miami con. Una mujer, de nombre Mercedes y que al parecer es modelo y argentina, paseando primero y. Comiendo en un restaurante luego. Según indica la información, se habría descubierto por. Una foto que subió ella y en la que puede verse el parlante negro que el sol de México. Siempre lleva con él a todas partes. Por su parte, sin embargo, el cantante no ha. Comentado nada todavía. Pero, tampoco ha desmentido los rumores que crecen cada día más. Habrá que esperar algunas pruebas más o que él oficialice si es uno o uno de sus romances. Que se suma a la larga lista.